daba la vuelta al Girón Andahuaylas en el cercado de Lima. Comerciantes, ambulantes y hasta niños hacían fila con tupper en mano para recibir el menú del día. El motivo, la dueña de este restaurante había decidido repartir el menú del día tras la clausura de su local por parte del área de fiscalización de la Municipalidad de Lima. Más tarde se dio a conocer que la dueña del negocio es nada más y nada menos que la exsecretaria de Vladimiro Montesinos, Matilde Pinchipinchi, quien dio detalles de la clausura de su negocio vía TikTok. Las ciudades municipales vinieron a inspeccionar, encontraron un mínimo detalle, Digo, porque es grasa la que encontraron, y este restaurante nunca encontrará ni rata, ni pericote, ni cucaracha. Pero así aprendemos, y todos debemos aprender, aceptar que nos corrijan estos errores para aprender. El Mundo de Cerdo es el restaurante que se volvió viral vía TikTok luego de que la dueña, la misma Matilde Pinchipinchi, decidiera regalar el menú del día luego de que el área de sanidad de la Municipalidad de Lima decidiera clausurar el local. ¿Cuál es la acción de la señora de regalar comida? Me parece bien, me parece bien. Ayer tuve mucha tristeza y hoy tengo un regocijo grande, porque las comidas que hicimos ayer tuvimos que repartir a las personas que pasaron, porque hay mucha gente que necesita comida, y eso es lo que hicimos. El video que rápidamente se viralizó en la red social TikTok ya cuenta con más de 726.000 reproducciones y 57.000 me gustas. Los cibernautas tampoco demoraron en reconocer la acción de Pinchipinchi. Las caídas siempre ayudan a levantarse con más fuerza. Buen gesto y que se multipliquen por mil. Buen gesto. Espero que todo les salga bien en sus trámites con la Municipalidad y continúen con su negocio. Felicitaciones a la dueña y qué mal por la Municipalidad. Volverán con más fuerza y Dios los bendecirá por tan noble gesto. Tal como se recuerda, Matilde Pinchipinchi tuvo un importante papel en los años 90 como colaboradora eficaz durante las investigaciones por corrupción del régimen de Alberto Fujimori y su ex asesor, Vladimiro Montesinos. Pinchipinchi, quien ahora se desempeña como dueña de este local de comida, se comprometió vía redes sociales a subsanar las observaciones encontradas para pronto volver a abrir su local. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!